Esta semana en Ocio Madrid visitamos el mayor acuario de agua salada de la capital. Comemos en un restaurante exclusivo con plato estelar, buey con champán. Paseamos con el Guaperas de Juan Pablo Di Pache al ritmo de su propia música. Y nos iremos de copas a un local donde sacar las pelones. Todo ello y mucho más en un programa que, si yo fuera tú, no me perdería. ¿Estáis preparados para pasarlo bien? ¿Sí? Pues, co-men-za. ¡Suscríbete al canal!